Bueno, primero que todo me he agradecido por el gol, me he agradecido también con el profe que me ha dado la oportunidad, me ha dado mucha confianza para afrontar los partidos. Bueno, yo creo que hay dos tipos de objetivos, lo que quiere el profe que es cumplir con lo que quiere el partido. Creo que fue un partido muy bueno, el profesor trabajó esta semana mucha táctica, analizamos muy bien al rival, ya lo hemos enfrentado y bueno, las cosas se dieron. Y bueno, sobre el gol, muy bonito la verdad, creo que le dije al profe cuando llegué aquí, vine a aportar, vine a sumar y eso estoy haciendo. Y bueno, el gol, sí, bueno, cuando recupere el balón, veo que el portero de Águila me mira y yo lo miro y él ya sabe mi intención. Y bueno, le pegué muy bien y bueno, un golazo.